Hoy día ve, nuevamente sacro Y está vacía porque vive mi Jesús, mi Jesús Está aquí, tú no lo ves Pero lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser Yo le alabaré con todo el corazón Porque Jesús me dio la salvación La gloria es para Jesús Aleluya al portero de Dios Está aquí, lo siento en mi corazón Está aquí, el Dios de la salvación Está aquí, dentro de mí Está aquí, está aquí, está aquí Hoy yo clamé y Jesús respondió Y mis pecados y tristezas, Él llegó, se llevó Es aquí, tú no lo ves Pero lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser Yo te alabaré con todo el corazón Porque Jesús me dio la salvación La gloria es para Jesús Aleluya al portero de Dios Aleluya al portero de Dios Es aquí, es aquí Es aquí, hoy yo clamé y Jesús respondió y mis pecados y tristezas Él llevó, se llevó. Es aquí, tú no lo ves, pero lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser. Yo te alabé con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación. La gloria es para Jesús, aleluya al Cordero de Dios. Es aquí, lo siento en mi corazón, es aquí, el Dios de la salvación. Es aquí, dentro de mí, es aquí, es aquí, es aquí, mis pecados y tristezas Él llevó. ¡Gracias!